Te recuerdo en mi mente como aquella flor preciosa Que acompaña mis caminos y aún sigues hermosa Para ti mi amor Te recuerdo en mi mente como aquella flor preciosa Que acompaña mis caminos y aún sigues hermosa Han pasado ya los años y aquí estás conmigo Hoy prometo amarte siempre para toda la vida Yo necesito de ti Cada día, cada instante a tu lado quiero estar Yo necesito de ti Por el resto de mi vida cuidaré de nuestro amor Tu dulce compañía le da sentido a mi existir Alex y Martin dicen en mi corazón Que este amor sea por siempre y para siempre Te recuerdo en mi mente como aquella flor preciosa Que acompaña mis caminos y aún sigues hermosa Han pasado ya los años y aquí estás conmigo Hoy prometo amarte siempre para toda la vida Yo necesito de ti Cada día, cada instante a tu lado quiero estar Yo necesito de ti Yo necesito de ti Todo el resto de mi vida cuidaré de nuestro amor Tu dulce compañía le da sentido a mi existir Alex y Martin dicen en mi corazón ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video